¡Aquí! ¡Aquí! Yo creo que la crisis nos ha ayudado, fíjate. Antes está el mundo trabajando, las calles vacías, ahora con el paro todo es alegría. Que hay que ser positivo, vivir bien la vida, tomarse las cosas con filosofía. Que al fin y al cabo más que son dos días. Y o si no, fijarse en un servicio. Que cobrando salarios sociales prende más arte que un maraja. Y con mi Manoli de mi arma, mi Jonathan y mi Jennifer, ¿pa' qué quiero más? Yo soy el piti de calle, inconfundible, más chulo imposible. Que lo mismo te quito fregada que cambia fusible. Que soy apañado, 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 apañado. Pero eso sí, que nadie intente tomarme bien pelo. Que yo por las buenas siempre soy muy bueno, pero por las malas, ¡ay, por las malas! Pero lo mejor que tengo es que no soy delicado pa' comer. Que yo como de todo, de todo, de todo, de todo. Te gusta el cuchero, la papa con huevo, el pollo en su salsa, la gamba, la plancha, la hueva, el cazón, la caballa, el cazucho. Las colenos que las repito mucho. Hay quien tuviera veinte años menos, que se iba a enterar más de uno de los que fue. Y a todos esos socialistas que mandó en sus chaquetitas vacilando y mirando por encima al hombro. A todos, a todos, a todos lo iba yo a poner recoyen dos contos. Bueno, 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 bueno. Pues ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Que después me dice mi mujer, que si hablando le gano a Morey. Y además que que está siempre con un compa que está entretando controlando el reloj. Que te dan tres minutos más, y ya llevo yo. ¡Dos y cuantito! 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 ¡Dos y cuantito!